Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla magisterial más. Hoy con un tema súper interesante. Para ello, pues he invitado aquí al buen amigo licenciado en educación, Mario Quiñanas. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches al auditorio. Oigan, pues vamos a tocar un tema que le va a interesar tanto a los compañeros trabajadores de la educación, federales como estatales. Y es que resulta que la Secretaría de... Antes le llamaba de Hacienda y Crédito Público, ahora se llama SAT. Nos retiene una cierta cantidad de cosas y en X conceptos. Y entonces cada año, si hacemos un trámite adecuado y en las instancias correspondientes, nos regresan algo de este dinerito. ¿Nos podrías ampliar el tema, profesor? Así es, es correcto. El trámite se le conoce como la devolución de impuestos del ISR para el caso de los trabajadores federales y el ISPT, en el caso de los estatales, que viene siendo el impuesto que se nos retiene a cualquier persona que brinda un servicio o un trabajo profesional de manera retirada por un patrón. En nuestro caso, pues viene siendo el gobierno del estado quien hace esta declaración. Y a esto se le conoce como declaración de impuestos para personas físicas en el mes de abril. En el mes de abril. Quiere decir que ahorita que estamos en enero, pues estamos muy a tiempo de hacer este trámite. Ahora, pues lo pudiera yo hacer, pero regularmente tengo que contratar un contador y me cobra cierta cantidad al mes. Y además no todos los conceptos entran. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Sí, efectivamente, el proceso realmente es un trámite no muy complicado. Ajá. El tema administrativo, pues es más buscar la cuestión de educación financiera personal que no nos lleva mucho porque son cosas que generalmente hacemos nosotros. Ajá. Y bueno, el trámite consiste en poder sacar una contraseña, como en cualquier plataforma, en este caso de Hacienda, se hace el trámite a través de internet. Se suben algunos datos, se mete uno a la página, el mismo sistema nos dice que se ha generado el trámite y luego nos llega la contraseña. Y entonces entramos en la plataforma de Hacienda con nuestro RFC y esta contraseña. Y ahí, bueno, ya se puede realizar la declaración de los impuestos del año anterior, es decir, año vencido, que vendría siendo el 2022. Ahora, durante ese régimen, bueno, pues nosotros como trabajadores podemos facturar también algunas cosas. A veces pensamos que solo las empresas lo pueden realizar, pero también nosotros como personas físicas en nuestro régimen de sueldos y salarios, también podemos hacer las facturas como, por ejemplo, gastos médicos, cuando yo acudo a algún servicio profesional o realizo algún gasto honorario que conlleva esto como dentista, nutriólogo, la compra de medicamentos, los análisis clínicos, también lo que vienen siendo los gastos educativos. Si yo tengo a mi niño en una escuela y en esta escuela yo pido mi factura. De igual manera, lo que vienen siendo los créditos hipotecarios, en el caso de los federales, pues ellos tienen lo que viene siendo FOBISTE. Nosotros en el Estado, pues tendríamos que adquirir un crédito hipotecario, ya sea con banco o otra entidad. ¿Los carros? ¿Los que están pagando cauto? Ese no entra en nuestro caso. Lo que entra también son los planes funerarios. Cuando adquirimos un plan previsor o un terreno, también podemos pedir la factura de este. Y, bueno, en general estos son los que nosotros podríamos pedir como facturas. Que si lo vemos en el año, además de los impuestos que ya nos está reteniendo el patrón, pues a la hora de hacer la declaración ya llega un dinero que no teníamos contemplado. Y en este tiempo, sobre todo, en el que estamos inciertos en varias cosas, pues son bienvenidos. Sí, por ejemplo, te comentaba yo hace rato, yo tengo un compañero que año tras año, año tras año, ya sé, claro, depende de los ingresos y de las retenciones que nos hagan, ¿verdad? Pero él cobra, digo, ahí le devuelve a Hacienda cinco mil pesos más o menos cada abril, lo cual no es una cantidad. No es un sueldo. Sí, claro, ¿dónde estaba? Ok, entonces tú nos puedes echar la mano con este detalle. Si hay algún compañero, intendente, maestro, que sea trabajador de la educación, le puedes echar la mano, ¿verdad? Claro que sí, sí. Nosotros estamos abiertos a esta posibilidad. De hecho, pues bueno, yo lo realizo personalmente y con algunos compañeros que así lo determinan. Les brindo yo el servicio. Lo que ofrezco es eso, darles el asesoramiento para sacar su contraseña. Ese sí es un trámite personal que ellos tienen que hacer. Yo estoy con ellos para hacerlo y pues también realizar el proceso. Y lo que yo, bueno, siempre trato de darles la confianza es, podemos hacer el trámite tú y yo, estar ahí para que tú veas cuánto es lo que te va a salir. Y una vez que tú ya tengas el dinero en tu cuenta, entonces ya haces el pago conmigo, que es un 10% de lo que te haya salido. ¿10% de lo que salga? De lo que salga. Perfecto. Lógicamente que ahí varía, como nos comentabas con tu compañero, ¿verdad? O sea, la casa nunca pierde. Ahí a veces pensamos que va a ser una cantidad estratosférica de todo lo que me retuvieron y no es así. El patrón está obligado a nosotros a hacer el pago directamente con Hacienda, que va del 1.9% al 35% de nuestro salario. En general, en educación es aproximadamente el 10% lo que nos retienen, que es impuesto cada quien lo puede checar durante todo el año. Y bueno, lo que nosotros también hagamos en deducciones personales como las que quizás varios ya... ¿La gasolina sí entra viva o no? La gasolina no entra. Es otro impuesto que es el hielo. Son algunos conceptos que no entran en nuestro régimen, sueldos y salarios, pero, pues bueno, lo que varios compañeros sí tienen es, por ejemplo, los ascensos, cuando tienen horizontal o vertical, porque ahí incrementa también la deducción de impuestos, se pagan más, ¿verdad? Entonces, en estos es cuando entran y hay veces que los montos sí se disparan grandes, o sea, he hecho declaraciones 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, que son, pues ahora sí que en este tiempo, excelentes, ¿verdad? Y esa es la idea, que los compañeros sepan que esto se vuelva constante y que cada año, pues ahora sí que nosotros estemos así como que, ¿cuándo es el tiempo para yo poder hacerlo? Bueno, empieza el primero de abril y termina el 30 de abril los naturales. ¿Y cuánto se tarda en llegar ese dinero? Anteriormente de la pandemia se tardaban 40 días hábiles, que finalmente, bueno, pues ahí está ese dinero, ¿no? Con este cambio que entra la pandemia, se anuncia en una de las conferencias mañaneras, López Obrador dice cinco días y en eso es el tiempo que está cayendo, si es el año anterior vencido. Bueno, porque también se pueden hacer años anteriores, pero esos son años extemporáneos. Ajá, eso sí se tardan los... Eso se tardan los 40 días y ahí hay que hacer otro trámite, además de esta declaración con contraseña, que hay que hacerlo con la firma electrónica. La FIEL. Así es. Las vamos a FIEL. Pues es una muy buena opción para ti, compañero, que nos estás viendo, seas federal o estatal, ¿verdad? Ya lo dijimos, puedes reclamar hasta los cinco años, o ¿cuál es la palabra correcta ahí? ¿Reclamo o cómo es? Se pide la devolución de impuestos. Resolución de impuestos de cinco años. Vamos a suponer que te ganes, bueno, que te regresen, mejor dicho, pues dos mil de cada año, pues como quiera, no es un buen ahorrito. Por supuesto. Y bueno, hay compañeros que tienen créditos hipotecarios que están pagando su casa y este también les genera un impuesto diferente, que es una retención. Este se pide también, se pide la constancia de retenciones con la entidad que tenga el crédito y entonces este también se precarga en la plataforma y se pide esa devolución. Cuando tienes crédito hipotecario es seguro que te va a llegar devolución de impuestos. Hay tres estatus también, Ricardo. Este, a veces las personas, pues a veces siempre piensan, bueno, me retiraron y me van a regresar y en general casi siempre es así. Pero los otros dos estatus son que te salga en cero, porque hay veces que hacen la declaración y sales en cero. Sí. Donde el patrón dice, bueno, lo que le pague le retuve y quedamos a mano, ¿no? Lo que entró salió. Y hay otros en los que le sale a pagar. ¿Por qué? Por circunstancias que a veces tienen doble plaza, tienen otro trabajo, tienen otro patrón, tienen otras actividades empresariales o están en otro régimen. Entonces, cuando se revisa la declaración, ahí aparece el saldo y a veces viene saldo a pagarle a Hacienda. O sea, todavía de lo que ya te retuvieron hay que pagarle. Y en nuestro régimen, comentarles a los compañeros, no estamos obligados a hacerlo. Es decir, que cuando yo reviso tu declaración y sale que vas a pagarle a Hacienda, borramos la declaración y no tienes que declarar ni pagar nada para que no vayas a estar preocupado de que pienses, bueno, igual es un volado, ¿verdad? Hago el trámite y me sale a pagar, ¿verdad? Ajá, o sea, en este caso no. Y, bueno, de mi parte tampoco hay un cobro porque no te está saliendo nada. No, no salió nada. Si lo haces con un contador, o sea, un contador te va a cobrar tengas a no o no porque él está haciendo su actividad empresarial. Y, bueno, de mi parte, pues, sería ofrecerle ese apoyo a los compañeros de que no se cobraría y se borraría su declaración y no habría ninguna situación de que ellos, pues, tengan esa complicación. Correcto. ¿Dónde te podemos contactar? ¿O dónde te pueden contactar a los compañeros? Claro que sí, sería por vía telefónica. Mi número personal es 618-165-0334. ¿Redes sociales? Redes sociales Mario Quiñones y Gala por Facebook. Ahí me encuentran de manera personal. Y, bueno, pues, también, este... ¿Por tu medio también, Ricardo? Sí, claro, claro. Este, si los compañeros por ahí desean hacerlo, pues, tú me puedes contactar y con gusto apoyamos a los compañeros que así lo decidan. Perfecto. Pues, ahí tienen una muy buena opción para que el gobierno nos regrese algo de lo mucho que nos quita. Claro que sí. Muy bien, Mario, pues, te agradezco mucho que hayas estado platicando con nosotros y ojalá que haya una muy buena respuesta porque la verdad es que es un ahorrito que tenemos ahí y algunos ni siquiera lo conocen. Por supuesto. Pues, te agradezco enormemente. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!